La revelación más fuerte de esta noche Ya no son Carlos Hidalú, ya es Carlú Como ella misma se autobautizó Vamos a ver esto Yo tengo novia Nos conocemos hace aproximadamente un año Ella se llama Aranza Tiene una pequeña hija Siempre digo, es mi hija Siento que vamos en una relación bastante seria Me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Lo estabas agarrando machín, papá O sea, bien acá Se llama Arrimón Vocal Esta química se ha visto toda la semana Carlos, ¿qué es lo que te preocupa? Creo que es más que evidente, ¿saben? No, amor, no esté embarazada Ese hombre respiró Mi amor, te amo ¿Cuál es el objetivo de que estén tan juntos siempre? Si ya terminó el dueto de ellos Yo la verdad sí noto que le gustas a esa morra No hagas cosas buenas que parezcan malas Pienso que Carlos se está metiendo en un territorio Que pues es peligroso Dalú es muy astuta Sí, es guapo Sí, definitivamente hay mucha química entre nosotros Sí se me hace una falta de respeto Este, igualmente para Dalú Amiga, si una persona tiene pareja Pues no te metes ahí Se buscan, los dos están ahí Los dos están ahí queriéndose O sea, si yo dijera Ah, bueno, Carlos se aleja Y así, y Dalú lo busca No, 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 creo que no es así Es algo mutuo Siete Pampo, espérate Creo que Carlos no sabe Qué está pasando con él en estos momentos Siento que están muy enamorados Porque siempre están juntos Y siempre se andan buscando ¿Cómo estás? ¿Bien listo? Bien Qué rico hueles ¿Qué te echaste? Pero hormonas Pero hormonas, bobo ¡Au! No me muerdas Sé que Carlos tiene una pareja afuera Por lo que sé también Dalú Y Carlos debería de respetar a la persona que está afuera Y que lo ha venido a apoyar muchísimo También Dalú como mujer Saber que hay otra mujer allá afuera Y que lo que está haciendo quizá no sea muy bueno Ya es Carlos Yo no estoy de acuerdo con eso Que pienses en lo que pueda estar sintiendo tu novia allá afuera Y ese es el problema Porque no se concentra Porque no tiene el control de la situación Y por eso sale extremadamente nervioso Carlos, a ver, cuéntanos Quiero que queremos que seas sincero Y queremos escucharte ¿A quién amas? ¿O por quién sientes algo? Obviamente mi novia No hay más Y Dalú, ¿qué opinas de Carlos y Aranza? Sí, bueno, pues Que está bien O sea Cuando nos pusieron la canción juntos Antes de eso no nos llevábamos Empezamos a convivir por la canción Hubo químicas de una muy buena amistad Y a partir de ahí nos metimos mucho en el papel de la interpretación Entonces cuando se terminó esa semana Seguimos muy unidos A partir de los días Es todo Entendido, entendido Carlos Quiero que pongas atención a este segundo mensaje Que nos envió Aranza Solamente quiero que recuerdes que te amo muchísimo Y que confío ciegamente en ti Que sé que todo lo que hemos vivido es mucho más bonito Y mucho más fuerte de todo lo que pueda llegar a pasar Carlos Sé sincero Por favor Sigues siendo tu novia Aranza Sigues siendo tu novia ¿No? ¿Sí? Pues estoy adentro ¿Qué noche? Tú estás Cintia Tú estás con Aranza Así es Adal Estoy aquí con Aranza La novia de Carlos Ella ha visto todo Ha seguido todo lo que ha pasado dentro de la academia Aranza Tú Tienes la oportunidad En este momento De decir lo que tengas que decirle a Carlos No puedes verlo en ningún otro momento No se te va a permitir hablar Fuera de cámaras con él ¿Qué le quieres decir a Carlos ahora? Pues En realidad Quiero pedirle más a la producción Que me deje hablar Frente a frente con él Aranza Es el momento Ve ahora Ve ahora por favor Ve al escenario Para que le digas Frente a frente a Carlos Ven Perdón Pero yo entiendo Por lo que está pasando Tiene que venir Venme Hay que aclarar las cosas Frente a frente Por favor Vente por acá A ver producción Si me puede ayudar Producción Por allá vas A que bajen Ve por favor Ayúdenle ahí por favor Tranquilos Que ella ya lleva pensando Que es lo que quiere hablar con él Ve allá con Adal por favor Va para allá Adal Para hablar frente a frente a Carlos Voy Voy por ti Aranza Son las 11 con 24 Estamos en vivo Aranza Déjenme decirles algo Chicos Yo sé Aranza Que tú quieres hablar Con él en privado Pero la producción No lo va a permitir Y Deme su micrófono Y abrásela fuerte Mi Carlos Carlos Este es el único momento En que vas a poder decirle algo Te entrego tu micrófono Pues sí Obviamente Esta escena dice mucho más Que mil palabras Y creo que los dos ya Lo dijeron todo Yo aquí me siento hasta que Estoy de más A ver Gracias Tec Lo del Lo del Lo del Lo del Lo del Lo del Lo del